1, 2, 3, hola, 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 sí. Santiago, 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 este no es mi voz. Sobre aquella noche blanca, donde se muere la tierra, anda un niño del garrobo, sepultando las estrellas. Y Santiago del Estero me está llamando, no me importa la distancia, pero ya me voy. Encontrame con mi infancia, que siempre está en mí. El recuerdo de mis padres y ese eterno amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tucumán! ¡Métale, Chacarera! Si pasas por mi provincia con tu familia a viajeros, verás qué lindo es el río, desde el puente de carreteros. ¡Métale, métale! ¡Arriba los tucumanos! ¡Arriba los tucumanos! Es una de mis recuerdos y amores y de nuestra alegría. Corazón entrelazado entre Santiago y la banda. ¡Sigue! Será el puente carretero que va cortando camino. Para llegar a los brazos donde me perdo cariño. ¡Wé! Encontrarles en mis tierras cantores de Salamanca. Para que nunca te olvides, a lo más grande hago más. ¡A ver el grito decimos que! ¡Eh! Por nada olvide el viajero lo que siente mi paisano. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. ¡Vete, vete! Y cuando llega la noche te pasas mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. ¡Sí, señor! Joplitas que van naciendo de mi corazón travieso. Te hace cosquilla en el alma cuando se grande así le des. ¡Eh! Encontrarles en mi tierras cantores de Salamanca. Para que nunca te olvides, a lo más grande hago más. ¡Eh! 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 ¡Eh!